El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 5 de Mayo, Salmo 65. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya.